qué tal sean bienvenidos a otro nuevo vídeo agradeciéndole a dios verdad por permitirnos estar acá pues estamos en un lugar que no conocen algunas sí tal vez iba pero si hay bonitas personas voy a enfocar un poquito aquí ve cómo está porque estamos bien alto todo para allá ve si bien bonito lo verde va también está muy bonito aquí estamos aquí en el parque este eddy está muy bonito el parque de san juan bautista a través de una persona que reconoce por atar otra vez viven acá y tienen familia acá también eso sí entonces el mío de todo alrededor está igual está hermoso fíjate tienen tiene una buena vista de la iglesia verdad para los que conozcan que digan conozco ese lugar que digan conozco ese lugar nosotros estamos aquí arriba se mira muy bonito qué va a ir y yo sé qué baile va a sacar sí pues pero le da una buena vista bueno entonces vamos a entrar al tema ya que hay personas de que que tenía curiosidades a ver qué fue lo que que dijeron los sueros acerca de mi hijito ay entonces ya hablamos yo ya llegué a hablar ya llegué a hablar con la mamá incluso esa misma vez que se dijo en el video ajá en la noche llegué ajá y sin subir el video todavía sé que fue antes ajá y le expliqué y le explicamos todos de que ya nos habíamos adelantado sí pues o sea que ya pasó no pasamos nada la gente como que se ríe porque yo digo no pasamos nada solo le llenó la conseja pero entre nueve meses se queda vacío creo entonces no pasa nada digo yo chicos que se pueden mover por acá que se vea oscurito ajá ajá sí por la clave ajá ahí sí se mira más bien ajá 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 te das cuenta en rueda de chicago ajá 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 o sea que yo me tengo que casar todavía para que no hagan nada de problema con ellos porque es lo mismo simplemente de que nos levantamos y pues ya y luego hablé con mi señora también y pues él me entendió va como es hombre entonces es algo lógico de que él entiende las cosas y al igual ahí las cosas van a seguir como se dijeron o sea que cuando yo saqué permiso me dijeron de que tenía que casarme y esperar cuando ella cumpliera sus 18 años entonces ya que ya los cumplió entonces yo ya puedo casármela casármela digo yo casarte y llevármela ya que ya son dos ya las que voy a tener cuatro y el Billy así entonces vamos a hacer cuatro cabal ahí vamos a pecar en la casa entonces así está el tema también saludos ahí para Beto de León creo yo ya que él no había entendido la referencia el título del video o sea de que yo ese día que llegué a inflar las vejigas o sea el título está bien o sea que casi no fue porque no había enseñado ni un video ni había explicado es algo lógico de que ellos no lo entendían porque yo le puse miren qué confianza tiene él ya al llegar con los sueros él ya habló o sea que yo ya había hablado ya ajá por eso fue que puse ese título hay algunas personas que sí entendieron pero Beto no entendió la referencia sí pues o sea que él pensó de que era andaba falsificando yo títulos y no o sea que yo ya había hablado una noche sí pues entiendo todo que el video no había hecho entonces así está el detalle así que ya está más que claro que yo ya hablé y pues la boda pues pueda que ya se acercan también ya que ya está en la papelería y todo entonces porque es cierto ya las personas ya después le va creciendo la pancita pero al igual si le crece pues está bien ahí está el edito ajá o daisita sí también como dicen las personas ese eddy un hijo quiere porque solo mi hijo o sea es que ah sí estás contento muy feliz sí hijo o hijo si es una nena te imaginas ahí le va a echar su pintura en su ojo ese eddy vaya que sí dice va a quedar si es un nene va a poner su sombrero es que para nenas hay una chiquitita con su vestido chulita es que ya te ve si también para nenas hay un chulad de cosas le pongo su gorrita su chulito y todo chulito no chulito no para niñas hay variedad hay variedad si hay piedras y salen peroncitas cositas hay diademitas que le ponen que chula se ven sus zapatillas sus zapatitos hay más cosas para nenas que para varón cuesta conseguir más ¿cuál cuesta? el de varón y muy caro un pantaloncito del varón el mismo precio es vos de que los grandes cierto imagínate un poquito de tela no más es de que los grandes no más pero igual no más estamos gracias a Dios ya mero ya mero me la llevo bebida hay quienes de que hacen eso Rosa o sea que embarazan a su novia o sea para ya llevárselo más suave y usted como trató de hacer eso no no traté de hacer eso simplemente que leíamos con mi hijo si pues es algo lindo y eso no quiere decirte que la embarazada ya la voy a traer ni nada porque hay mamás si que de que llega uno a decirte que la crevan se la dan o sea quieres que les favorece y eso hace si y hay mamás fíjate de que se enojan ajá y le dicen si tanto al querer llévatela pues y por enojar o solo resulta la mandan si pero yo no o sea y también los papás de edad son bien entendidos pues y comprenden ya hablaron y hablamos con más si incluso yo soy con mi sobra así por llamada porque él está yo estaba miro si pues está en los cusas está en los cusas entonces allá está él entonces solo por llamada entonces con la mamá sí ya hablé personalmente incluso yo siempre llegaba todos los días y domingo llego a casa de ellos ay entendí a visitarlos y pues a charlar a fumar lotería pues ya como dijeron un comentario donde detrás de cámara si detrás de cámara ya sabemos que es lo que hacen miro o sea cuchu cuchi ay no y hay otro donde que decía fue de que como decía fue ahí que ellos al monte van a echarse polvo ay no qué comentario por dios sí a mí yo me provocó visita gracias porque le va a ver para sacar risa también cierto pero que ya no lo dicen con una intención ahora simplemente para sacar risa es como que yo pero muchas personas se lo toman ajá entonces yo lo tomo como broma pues es como sacar risa como uno de hombre así ya habla así habla así habla así hablamos mamá si yo también le quería decir a ustedes sigan adelante siempre luchan a la vida hay una persona también así como lo está explicando que a veces el muchacho lo deja embarazada a la muchacha y solo lo dejan solo por tener así relaciones y entonces que hace nada más es mejor entregárselo para que si se puede estar rápido para que el muchacho como lo voy a hacer eso para que no voy a gastar nada si es cierto entonces hay quienes que también hacen eso pero a veces la mamá le dice o te casas o te llevamos tres o si no o te la llevas o te vas al bote y si es menor de ella te denuncian pero fíjate lo que estás haciendo está bien porque hay obras que solo se aprovechan de las niñas y se van solo se la disculpa la palabra solo la usan pues y la dejan si han pasado muchos casos acá yo he visto pues solo la dejan embarazada y no está bien pues porque si la quita tiene que querer así con siempre verdad si es cierto y busqué a su hijo porque es un gran pecado dejar a un hijo abandonado eso lo está abandonando si lo deja es un gran pecado que pecado y que culpa tienen ellos no tienen culpa de nadie la culpa no tienen ellos porque la culpa la tiene uno de los grandes ajá ya está entendido todo y no va a sonar con que no le haya abandonado a ella más que suficiente porque a leyva si le hubiera dejado solo así y le hubiera dejado o alguna otra cosa ahí sí se iba a molestar porque imagínate solo lo aproveché y todo va entonces ahí sí que igual ya luego vamos a poner la fecha cuando nos vamos a casar yo ya quiero la fecha yo no sé ya quiero la fecha eso ya está eso es una sorpresa ajá si muy tardar un mes o menos entonces eso ya va a estar ya 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 es hora porque ya se puede así es bueno amigos entonces yo ya estoy haciendo ejercicio para ponerme en forma cuidado cuidado edito es detrás ya ves así es saludos para todos y nos vemos hasta la próxima adiós adiós